Vamos a la gente que nos sintoniza a través de Sky, en Gómez Palacio, en Lerdo y en Torreón. Arranca el partido y América la mueve. El público pide gol aquí en el Azteca. Cada vez más cerca del lleno. El servicio es de Pavel. Remate. Gol. Graulio Luna. Es el partido perfecto para el América en el arranque. El servicio de Pavel y remate de Braulio. Y parece que América está disputando el partido de la final por el ambiente del público. Villa atrás para Marco Sánchez. Yacuta. Fabián Estái. Control americanista en todos sentidos al arranque. Zamorano la toca. La devuelve para Fabián Estái. Entre chilenos. Buena pelota para Braulio. Llega Luna. Centro. Zamorano. Gol. Gol de la América. Iván Zamorano llega con el olfato del centro delantero para aprovechar esa pelota que le pone Braulio Luna exacta de frente. Siempre manteniéndose atrás de la pelota. Y Zamorano hace el 2 a 0. 27 minutos. Primera parte. 2 a 0. Goles de Braulio Luna e Iván Zamorano. Otra vez la aproximación con libertad desde Pavel. Centro. Remate. Iván Zamorano la vuelve a clavar. 3 a 0. Dos goles de Zamorano. Le dan esperanza a todos los americanistas de que este finalmente puede ser un buen campeonato. Anticipa Zamorano y con su salto espectacular. Con grandes recursos de rematador hace este gol para el 3 por 0. El espacio que se hace por el sector de la izquierda de Santos es porque Reyes, más que nada, no es por vocación ofensiva, sino porque trata de impedir los arribos de Pavel. Pero se le junta con Oviedo, entonces dejan ahí un boquete. Zamorano. Gol de la América. 3 de Iván Zamorano. 4 de la América. La gente festeja como si estuvieran a un tiempo del título. Aquí está Zamorano definiendo de primera. Otra vez con el defensor atrás. Pero bueno, Zamorano demuestra que viene en un buen momento futbolístico y físico. Con todo lo que usted pueda agregar. Oviedo tiene cerca a Pavel. Movimiento que hace Stey. Qué bien la tocó Stey para Franky. Tiro. Gol. Golazo. Golazo. Golazo de Franky Oviedo. Un cañonazo enorme. Metiéndola ahí. Donde las arañas hacen su nido. Vean la jugada de Stey. Taconazo. Oviedo diagonal. Parte externa. Golazo. El gol. Lo platicamos todos al 9. En esta ocasión, qué importante es que el equipo está sólido y le des la confianza al joven. Le des la oportunidad de que se sienta acompañado y no como sucedió al inicio del torneo anterior. Que sufrieron mucho. La salida con iguala carrea un silbatazo de Gilberto. La salida con iguala carrea un silbatazo de Gilberto. Gilberto Alcalá, señoras y señores, la presentación del Van Van con América termina siendo un éxito hace tres. Pintura Sadler presentó.